Realmente es muy importante, en primer lugar, es muy importante que los estudiantes tengan ellos la iniciativa de todas estas acciones que tienden, bueno, a mostrar la gestión de la universidad, lo que produce la universidad, precisamente para visibilizar la presencia de la universidad en todos los medios. Y por supuesto, cada una de esas iniciativas, realmente es un gusto poder acompañarlas, como sucede hoy con este estudiantazo, así que, por supuesto, esperando, ya estamos viendo más convocatoria, pero siempre en el marco de toda acción, en este momento, donde se demuestre, se aclare, se difunda, el accionar de la Universidad Nacional de Río Cuarto, y la incidencia en todos, empezando por estudiantes, pero bueno, en el entorno. ¿Cómo ven la creatividad de los estudiantes para proponer medidas de fuerza que, como se ven, son pacíficas y buscan visibilizar simplemente las actividades de la universidad? Sin duda, forma parte de una cuestión generacional, la de realmente ser protagonistas del momento en que viven. Hoy el joven tiene esa característica, se hace cargo de la situación que le toca vivir, se transforma en protagonista, no espera que le indiquen acciones, sino que ellos las proyectan, y realmente es muy bienvenido, sobre todo porque se trata de estudiantes universitarios formados, con criterio, y aunar esos diversos criterios en una acción común, como vos decís, con la participación de todos los estudiantes, realmente es muy provecho. Es una propuesta sumamente interesante, porque es seguir poniendo en evidencia una situación que está atravesando el sistema universitario en general, y por supuesto nuestra universidad en particular, y también plantearlo desde otras lógicas, que también es de alguna manera poner en conocimiento al otro de lo que hacemos en las aulas de la universidad, que me parece que es sumamente importante en ese sentido. Los estudiantes han optado por una medida de fuerza pacífica, ¿esto qué opinión le merece? Me parece que así como uno es respetuoso de las distintas voces que hay en el campus y en la comunidad universitaria en general, esta es otra instancia más que la pienso como otro aspecto más que busca sumar a esta construcción en donde la comunidad universitaria busca manifestar su reclamo ante lo que consideramos que es el desfinanciamiento del sistema universitario en general. ¡Gracias!